Pues a ver si por lo menos con una espada la armamos mejor, no que con eso de knockback Pues sí está bueno por lo que te empuja, pero... Y este avienta bolas, híjole, pero... También si vas a aventar bolas, no, no corras Por favor, por favor, por favor Mira, ahí se salva No, neta, que puro coraje con esto de juego, güey Ya no sé ni a quién, ni cómo golpearlos y vuelan Y ya me están madreando, híjole A ver, espérate, ¿otro blaze? Ya, no, no es un blaze, no es un blaze, es una potera, es un... Mamó Oh, Dios mío, y creo que es el mismo de hace rato con sus flechitas, güey Ay, no, 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 no puede ser En serio que el lag, eso es bonito, en serio Ay, como lo odio, güey No, lo que más odio es que, vean, eso Madrénselo, madrénselo Y ahora... Y ahora lagazo del bueno, eh, de nuevo No, no, pero parece que le debo money Vean, vean Vean, no, parece que yo... Él me debe, vean Vean, es un gas... Y se suicida el imbécil Y ya se me está laggeando de nuevo Híjole Creo les debo a todo mundo aquí en ese juego Por favor Y si les debes mucho Chepine, les debes demasiado dinero No, no, yo digo que les debo otra cosa, güey Porque cuando te corren y así Bueno, me deben Ay, que lag, güey En serio que no entiendo Que esas flechas que te sigan Pienso yo, mira Hasta parecen misiles Vamos, Chepine Vamos, Chepine Mamás, mamás ¿What? Vean, güey Parece que tiene aimbot No, es que yo tengo un lagazo Pero del chingón Del que... De 10 dólares Lánzale un mop ahí Para que no se quede solito Veanlo, veanlo, veanlo A la gaver, a la gaver, a la gaver No llegas A huevo Ya, a mí me cae mal la gente Que es campera y... Y arquera A huevo Me lo decían Tú puedes, tú puedes No te preocupes ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? Salió ya Mamás 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 Mamó Y el solito, güey Yo ni siquiera lo empuje El solito Que buena partida estamos teniendo Aquellos Blaze Están peleando Pelea de Blaze Pelea de Blaze Así es, chiquitas ¿Dónde está aquel gordo? El gas ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Tenemos una... Un Witch Five Ball Láncesela, Chepin Láncesela Ya me vio, eh No lo dudes dos veces, güey Y la cagamos Y salió más Salió más No, no puede ser posible Pobrecito Ya nada más quedó yo y él Chepin te va a tirar Te va a tirar Cuidado, cuidado, cuidado Que avienta bolas Avienta bolas No, pero no son ni bolas Parecen bolas de fuego Es lo bueno de la 1-8, Chepin Es lo bueno de la 1-8 Sí, pero me la pela Estas pinches bolas feas Órale, vente En eso no me puedes ganar, güey Porque yo tengo espada Y tú tienes una vara de Blaze Que no sé qué encantamiento tenga Pero yo pienso que no es tan bueno Porque ni siquiera me baja tanto A ver No, de hecho no me baja nada Medio corazón Ya, pues, ya Te va a tirar Te va a tirar Ahí hay algo Ahí hay algo Vuelale, vuelale Ay, todo por agarrar esa bola de nieve Maldición Pero que si No, lo bueno que me dan 4, 3 huevitos Extra Y se murió No, me morí yo Me está lanzando ¿Qué me está lanzando? Sepa Dios, pero Huevos Y así Así avientan las Madrénselo, madrénselo, madrénselo Madrénselo, madrénselo No, que me baja tanto el fuego Yo digo No, pero veanlo, veanlo, veanlo Lo primero bien chingón No, primero bien chingón aquí Ay, Dios mío Este perro con su fuego Ya era mucho, ya era mucho Por favor Nada más sabe aventar fuego Pues se pone algo es Blaze, ¿no? Pues yo digo que sí Pero no es para tanto No Si supiera inglés te juro que Supiera cómo se usa Pero vean Esas bolas como Se avientan así Como que las ves bien Y no te da Oh, pero cuánto se avienta, güey No, ya la cagué No lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo Es que Salta el desgraciado Ay, estúpido fuego, güey Mira cuando tengo medio corazón Y ya no veo para dónde está Con este lag Tan hermoso En serio Que hijo de su madre Creo que me lo dejan Hasta la mitad del mapa Creo que sí, eh Que sí, pues Y sí Y sí Y sí Y sí Ay, me voy a aventar algo Guarda los huevos Guarda los huevos Guarda los huevos Guarda los huevos Híjole Véanlo, véanlo ¿Cuánto aguanta? Ya va a empezar con sus bolas de fuego Y luego con este lagazo De la 1-8 Híjole Híjole No, 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 no Bien Bien ¿Cuántos golpes ya le di? Zunas Píntelo los huevos, güey Si no te va a matar Zunas ¿Pero qué hacker, güey? Este tiene reyera al hack Poción de regeneración ¿Cómo estamos? No, pues yo digo que es hacker, güey O regeneración ¿Manzana de bloques? ¿O qué onda? Aguanta demasiado Vean ¿Desde dónde me está empujando ya? No, no, por favor ¿En serio que este sí es hacker? Un buen reyera al hack Vean ¿Cómo va a correr? Ya Ya sí me aguanta estos golpes ¿Y ya aplicar la de correr? No, no, por favor ¿Cuántos golpes no aguantó? Coméntenlo ¿Cuántos golpes no aguantó? Ya era para Por mucho, güey Matarlo Y siempre Me lo dejan Hasta la mitad del mapa Siempre Y lo que me caga esta gente Es que ya cuando los vas a matar Corre Es lo que me caga En serio Vean Luego lagazo Dale, chepín Mádenselo, mádenselo, mádenselo Me están atacando a mí Soy su dueño No, voy a morir por mi propia mano Veanlo, veanlo No, 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 no se puede